Música Y saca de mí, aquí sucesión, quien pudiera de no estar más rico, que le avistara la sangre de Dios. Y me saca la tierra de Cristo, que caigo volviera a bajarnos de amor. Y me saca la tierra de Cristo, que caigo volviera a bajarnos de amor. Y me saca la tierra de Cristo, que caigo volviera a bajarnos de amor. Y me saca la tierra de Cristo, que caigo volviera a bajarnos de amor. Y me saca la tierra de Cristo, que caigo volviera a bajarnos de amor. Y me saca la tierra de Cristo, que caigo volviera a bajarnos de amor. Que pudiera vencer por esta parte, porque en la vista era un ángel de Dios. Y llegará la tierra del lito, y maldó por piedra, a tanto de amor. Y llegará la tierra del lito, y suelo, y maldó por piedra, a tanto de amor. La tierra del lito, y maldó por piedra, a tanto de amor. La tierra del lito, y maldó por piedra, a tanto de amor. La tierra del lito, y maldó por piedra, a tanto de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!